Ok, chicos, desde el inicio, ¿ya? A ver, 1, 2, 3. A, B, C, P, E, M, G, H, I, I, K, L, M, N, O, P. Chicos, mirad en su cuaderno si desean, ¿ya? Creo que sí. U, U, R, F, 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 F Ahora del juicio hasta el final ¿Ya? 1, 2, 3 Mirando su cuerpo O sea, ya A, B, C C, D, N H, I, J A, N, M, N, O P ¿Cómo se dice? Q, R, S P, U, V W Y M, C Excelente Quiero volunteers Volunteers, volunteer Raise your hand Levanten la mano ¿Quién quiere letrar su nombre? Su nombre, su nombre Ok, levantamos la mano Chicos, a ver Silent, please Levantamos la mano Renzito, mira, levantó la manito Qué lindo su manito se ve en su pantalla Ok Renzo, let's listen to Renzo Let's listen to Renzo Renzo, tienes que decir así Hello everybody Que significa hola a todos Hello everybody My name is Renzo Y empieza R-E-N-C-O Ok Renzo Tienes que saludar Hello everybody Hola a todos, my name is Renzo Vamos Renzo, vamos One, two, three Ok, muy bien Excelente Renzo Renzo, elija un amiguito A ver, elija un amiguito Para que Dele tres un nombre Mira, están levantando la mano Javier, Sebastián 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 Ok, Sebastián Vamos a hacer I, B A A A A A A A A A Ok Excelente Sebastián No, Jassiel Vamos Escuchamos, Jassiel ¿Qué hija es fiel? ¿Dónde ha sido? 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 Ok, Haciel, J-A-S-I-E-L, Fabiana, it's your turn, very good, Haciel, Fabiana, F-A-B-I-A-A-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L ¿Dónde ha sido? Eh, Enrique. Toma, Enrique. Mi nombre es Enrique, E-N-R-I-Q-U-U-E. Hola, Enrique. ¡Danaí! ¡Vamos! D-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L Excelente, Camila. Muy bien, chicos. Luego seguimos con los alumnitos que nos faltan. Y luego va Parqueago, Salga, Pac, María. Ya los que faltan. Chicos, let's spell these words. Look, look, look. ¿Qué dice acá? Look, look. Pizza. Pizza. Es un pedazo de pizza. It's a pizza, pizza. So, let's spell. Vamos a letrear en inglés. Porque yo sé que en español es P, I, Z, Z, A. Back in English. ¿Cómo se dice P en English? English. P. La I. Vámonos. I. C. C. A. A. Más rápido. P, I, C, C, A. C. A. C, I, C, 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 A. C. C. I, C, 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 A. C. I, C, 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 A. Excelente. Now. Vamos. Aquí. ¿Qué dice Lee? Cookie. 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 Como deletriamos, let's spell this word. C. Chicos, ahí ven su acuerdo. Así que sea. C. O. 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 A. I. O. B. B. Más rápido. C. O. C. O. 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 J. Y. I, O. C. I. I. I-O-O-K-I-E ¿Ya? No, vamos a deletrear Otra palabrita, a ver This one, a ver Un voluntario, necesito un voluntario Levanta la manito Para que deletre esta palabrita ¿Quién levanta la manito? A ver Levanta la manito, muy bien Sebastián, ok, Sebastián Ok, let's listen A ver, vamos a silenciar a todos Y vamos a escuchar solamente a Sebastián Sebastián, activa tu micrófono Solo Sebastián, activa el micrófono, ¿ya? Porque mucho ruido escuchamos Ok, Sebastián, are you ready? ¿Estás listo para deletrear solito Sin ayuda de la Miss? Sí, Miss Ok, come on, vamos A A A Y K Vale, Sebastián A ver, otra persona Que haga la misma palabra Rapidito A ver ¿Quién dice yo? Enrique Vamos, Enrique La misma palabra Más rápido, Enrique Al M K De nuevo, de nuevo, de nuevo Más fácil, please I M M M I I M A K K K Otro alumno que sea más veloz A ver, otro alumno más veloz Que lo sepa Tranquilito A ver, otro alumno ¿Quién? A ver Camila Ok, Camila Vamos Activa tu micrófono M I L K Excelente Vamos ahí Come on Danay, vamos Vamos rápido Danay M I K L I K Very good Now Luis Ángel You Pero Pero Puedo negativo No No Ok Luis Ángel Luego lo llamo Luis Ángel ¿Ya? Practica ya Luis Ángel Ok chico Muy bien Very good So el día de hoy Vamos a deletrear Palabritas El día de ayer Solamente deletrearon ¿Qué cosa? Deletrearon solamente Que es tu nombre ¿Sí? El día de hoy De ahí ¿Dónde está? A ver ¿Dónde estás? Por aquí estás Ahora sí chicos A ver Vamos a ver Por acá Hoy día estamos Bebes Ya Chicos Miren aquí mi pantalla Miren aquí mi pantalla Dice mi título How do you spell How do you spell Peace Ayúdenme a ver ¿Qué más? P ¿Qué más? Otra P L E E Ya tengo mi Apple deletreado A-P-P-L-E A-P-P-L-E Very good Now How do you spell Peace ¿Cómo deletreas Peace? How do you spell Peace Ayúdenme 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 P Ya E E A A A Yes Ya está A A A A A Ya está Peace Peace Chicos ¿Quién me dice ¿Qué significa Peace? Peace Peace ¿Alguno de ustedes Sabe qué significa Peace chicos? Peace 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 Aquí está Peace Esta palabrita Peace Es una palabra El año pasado De primer grado Peace Es algo de color Green Verdecito Son unas bolitas Que le echan a la comidita Y que a muchos No les gusta ¿Cuál es? Pichero Pichero Son las arvejas Peace ¿Ya? Peace Ya tengo Uy Ya tengo Miss Son las arvejas Arvejas Muy bien Peace P-I-A-S Ya tengo Ajá Now Peace Do it Chicos Chicos A ver ¿A quién me llamó Miss No lo veo ¿Quién dijo Miss 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 ¿Quieres hablar? Miss Sebastián Dime A ver Sebastián Dime ¿Copio la tarea? Espera Un momento Ahorita les voy a dar Tiempo Chicos Copiando No aprendes nada Ya Chicos Última explicación Antes de empezar Con el cuadernito Y dice así chicos Aquí dice Do it yourself Hazlo tú solo Do it yourself Vas a empezar solito A ver Número uno ¿Qué vas a hacer acá? Miss ¿Qué van a hacer? Van a ¿Qué cosa? De ¿Qué cosa? De Escribir Espérate un momento Chicos Ayúdenme Ya Número uno Les ayudo Ya Los hemos Todos juntos ¿Cómo adentríamos banana? ¿Qué es el banana? La B en inglés ¿Cómo se dice? ¿Qué es? ¿Qué es? De nuevo Ya está Banana B A Excelente Punto Ya tengo Así tú vas a hacer solito estos ejercicios ¿Yes? Ok chicos Now Sí Ahora sí Saquen sus cuadernitos ¿Ya? Saquen sus cuadernitos chicos Please Y vamos escribiendo The date Plus ¿Sí? Ahora sí es tiempo de copiar ¿Ya? Todos copiamos en silence Ya Les voy a silenciar a todos